¿Qué les parece Floyd Menor? Uno de los menorcitos que se está pegando más duro en Chile. No llegan, no van tan aclar, te devuelto en una bar con mi pana, me quedo mamuela, porque andamos de la mata, hijo de la gran para acá, tené la espalda de gata, pítate las patas, y las enjoradas atatas, vale para que ponen la mata, porque ahora somos pastos, feo, de acá no los veo, y veo a tu gata, mira yo, para tu gata, morreo, sube esto para el coliseo, que veo que andamos de nuevo, Nati Paco, sacamos de la meta, No, 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 no.